Sí, él estaba en un cumpleaños de unos amigos, fue a las 4 de la mañana cuando yo escucho los multidisparos a cantidad y me vienen a avisar un amigo Rodri que le habían dado un tiro a Gonzalo. Cuando yo llego allá, mi hijo estaba sentado con un tiro en la espalda. ¿Los trasladan ustedes? ¿Cómo fue ese momento? Se trasladaron los amigos en una moto hasta el hospital. Infantablemente el desenlace fatal. El domingo fallece a las 8 de la mañana. ¿Por el hecho hay algún imputado? ¿Qué pasó después? Porque sabemos que decíamos, las balas no eran para él, tenía que ver con otro caso. Con otro caso. Él estaba ahí en un cumpleaños del amigo, como te vuelvo a repetir, estaba festejando el cumple y llegó este muchacho disparando mucho disparo, más de 20, lo que contaron. Y bueno, él recibió uno de esos disparos. Pero fue al montón que tiraron, no midieron a quién fueron. Sí, podían estar las chicas que estaban ahí, como están los compañeros de él en este momento. ¿El pedido de justicia es porque no hay detenidos? ¿Qué pasa con la causa? ¿Qué pasó con la investigación? Y la causa la está llevando la doctora Fairola, está llevando muy bien de la causa. Estamos conformes con ella, que está haciendo el procedimiento. Sabemos que está con un grado que hay mucha inseguridad, muchas balaceras, muchos fallecidos. Y bueno, eso lo está llevando muy bien ella, pero no hay ningún detenido todavía. Hace un mes y no hay ningún detenido todavía. ¿Cómo era Gonzalo? A Gonzalo le gustaba jugar al fútbol. Muy jugador era. Era muy amigable con todos los chicos. Muy excelente mi hijo. Y él estudiaba. Él lo único que quería es llegar a ser jugador, nada más. También sabemos que antes de la pandemia estaba trabajando. Sí, en Aerolíneas, Argentina. Sí, estaba trabajando mi hijo. ¿Cómo se rearman ustedes como familia? Sabemos que tenés cuatro hijos más. Sí. Bueno, muchos amigos también de ellos que te apoyan. Sí. ¿Cómo siguen también el día a día? Muy mal. No pensamos que esto no iba a pasar a nosotros. Siempre lo vivíamos desde la tele a esta inseguridad. Y hoy nos toca vivir a nosotros. Por eso le pedimos a la gente, a la gente que está con esta situación de balaceras, de todos los días hay un muerto, hay un nene de 15 años por una balacera también, que nos apoyen, que nos sigan, que nos convoquemos, que no dejemos esto, porque no queremos que Gonzalo sea uno más del montón. Pero queremos que esto se haga justicia, que puedan llegar a encontrar los responsables y los culpables, que tenga que caer quien tenga que caer. También hacemos responsables a los demás ministros de seguridad, porque la verdad que no hay respuesta de nada. Entran por una puerta y salen por otra puerta. ¿Quiénes estaban en ese momento con Gonzalo? ¿Estaban algunos de ustedes chicos? Bueno, ¿cómo vivieron ustedes ese día? Sabemos que también han escrito unas palabras. No, nada, estábamos sentados en la vereda y estábamos tomando alcohol, riéndolo, estábamos riéndolo, pasaron el avión entre amigos y de repente se escucharon balazos. ¿No conocían a la persona esta que fue a disparar? No, si estamos entre nosotros, entre amigos, no vamos a pensar en esa situación. Estamos riéndonos y se escuchó disparos. ¿Saben hacia quién iban dirigidas las balas? Porque se habla de que tal vez había alguien dentro de esa reunión que nada tenía que ver con el grupo de ustedes, pero que lo estaban buscando a él. No, éramos todos amigos, todos amigos. ¿Pasó y tiró? Sí, pasó y tiró y yo lo agarré, lo intenté agarrar todo y meternos porque estaba tirando, imagínate, tiró a matar. ¿Con qué sensación se quedan, no? Porque siendo ustedes también tan jóvenes, acaban de perder a un amigo, la vida sigue, pero ¿cómo? Y la verdad que recordándolos, llorando, la verdad que muy triste porque no era malo una red persona, una red persona, la verdad que me redolió lo que pasó. Para ustedes también como jóvenes, salir a la noche, volverse a reunir, ¿tienen miedo? Digo, por el tema de las balaceras, sin sentido, a grupos de jóvenes. Sí, siempre tenemos miedo, siempre tenemos miedo, la verdad. La realidad que acoge a toda la ciudad. Es la realidad que acoge a toda la ciudad, lamentablemente hoy no se puede salir. Vos sos el chico que había escrito las palabras. Sí, sí. Como jóvenes ustedes se quedan con esa sensación, ¿no? Sí, nos quedamos con esa sensación que lamentablemente estamos desamparados, digamos, no hay respuesta por parte ni del Estado, como tampoco de la justicia. Evidentemente, esta odisea que vivimos de violencia, de inseguridad y de criminalidad es producto de todo lo que se vive, ¿no es cierto? Yo le digo que es una pandemia paralela, ¿no es cierto? Porque no discrimina color, olor, edad ni género. Lamentablemente, en esta ciudad hay más víctimas por criminalidad o inseguridad que por COVID o por violencia de género. Pero lamentablemente las estadísticas hay que verlas de esa manera, ¿no es cierto? Es lamentable porque la ciudad, esta odisea de violencia nos está llevando puesta a todos. Bueno, la palabra de los amigos, Sandra. ¿Te quedás con el acompañamiento de ellos, de toda la familia tuya también? Sí, que estamos muy destrozados. Y por favor, a la seguridad, a los que nos están gobernando, que por favor se pongan una manito en el corazón y que miren que hoy estoy yo de este lado, pero también puede pasar del lado de ellos. Que por favor patrullen la calle, que paren. Hay un montón de patrullajes. Yo vivo en Garibaldi y Constitución. Cuando pasó lo de Gonzalo, pasaba todos los días la policía. Hoy no pasa un comando. ¿Al ministro de Seguridad? Al ministro de Seguridad también le pedimos que por favor él ponga, refuerce la seguridad para los jóvenes. Porque siguen siendo Gonzalo, siguen siendo Gonzalo. Hay mucho más. Estamos totalmente desamparados. Daños colaterales que se les dice, que no alcanza, ¿no? Porque Gonzalo no es un número, era tu hijo, el amigo de ellos, el hermano de tus otros hijos. Sí, es un dolor muy grande que nos dejaron, un vacío muy grande. Hoy estamos acá, yo no puedo creer que tengo la remera, la foto de mi hijo. Hace un mes que no lo tengo en mi casa.